¡Hola mis amores! Ustedes me pidieron que les reseñara bases diferentes que se consigan en Chromantic, en El Éxito, en Jumbo, que sean de Covergirl, de Maybelline, de todas esas marcas que nosotros conocemos pero que yo no les había traído todavía al canal. Así que el día de hoy les voy a reseñar esta base de Maybelline que es la Superstay Better Skin Foundation. Y bueno mis amores, voy a empezar a hacer estas reseñas de una forma un poquitito distinta. Voy a hablar primero del empaque, de lo que dice la marca sobre la base, de los tonos que tenga y hacia el final del video, o más bien dicho como desde la mitad hacia allá, voy a ver lo que es la aplicación, la duración y todas esas cosas, prueba de flash, absolutamente todo. Así que les voy a dejar las estampitas de tiempo en la cajita de descripción por si ustedes quieren saber algo en particular. Pero vamos a empezar con el empaque y el empaque de esta base me parece visualmente muy agradable, es muy bonita, pero lo único que no me gusta es que sea de cristal. A mí me da muchísimo susto tener cosas de cristal porque yo soy muy torpe y boto muchas veces las cosas de la mesita donde me maquillo. Esta ya se me cayó, casi me da un infarto cuando se me cayó, sí resistió a una caída, pero yo creo que el cristal no es algo que vaya conmigo. Obviamente eso depende de cada una y del nivel de torpeza que cada una tenga, pero para mí personalmente no me gusta que sea un empaque de cristal, preferiría que fuera de plástico. Pero tiene una pompita que me parece perfecta para distribuir la basecita y dosificarla, así que a mí personalmente el empaque me gusta mucho. Y hablando de los tonos de esta base, la Better Skin tiene 16 tonos en total. Vienen desde los más claritos hasta los un poquito oscuros, no llegan hasta los súper, súper, súper oscuros. Pero ese es un problema que tienen todas las bases como de este rango de precios. No digo que sea económica porque en Latinoamérica no es económica, pero en Estados Unidos esta es una base de drugstore o de farmacia y tiende a ser más económica ya. Obviamente para nosotros no, pero no una base de ese rango de precios. Es muy poco común encontrar una gran variedad de tonos, así que solamente tenemos 16. Entre los tonos medios, los tonos de piel medios hay muchísima variedad, pero entre los más oscuros y los más claros hay muy poquita variedad. Así que ahí estaría como, si ustedes son muy claritas o muy oscuritas, sí creo que van a tener un tris de problema encontrando el tono adecuado para ustedes. El tono que estoy poniendo a prueba el día de hoy es el número 30 Warm Nude, que no es exactamente mi tono de piel. No sé si alcanzan a ver ahí, pero es un tris más oscuro que mi piel realmente. Esta es mi piel normal, esta es la base. Es como del tono de mi brazo, pero no del tono de mi cuello y de mi pecho. Entonces me queda un poquitito oscura. Yo la mezclaría habitualmente con la blanca de LA Girl. Pero este tono realmente yo no lo escogí para mí, sino para ponerlo en mi kit de maquillaje. Porque ya tenía un tono para mí, necesitaba un tono, un tris más oscurito. Así que por eso tengo este tono de acá. Y por eso no lo voy a juzgar en cuanto al tono, porque yo no lo escogí precisamente para mí. Pero siento que como, no sé, ahí se disimula un poquito. Queda bien, no queda tan raro. Pero vamos a hablar ahora de la fórmula de esta base. Y les voy a leer qué dice Maybelline en su sitio web respecto a la base. Dice, ¿por qué te encantará la Better Skin Foundation? Lo que es la Superstay Better Skin Foundation brinda cobertura impecable durante todo el día. Mejora la piel a lo largo del tiempo. Lo de mejorar la piel no sé, pero lo de la cobertura impecable durante todo el día, de eso ya vamos a hablar. Beneficios, esta base sin aceite y transformadora de la piel de Maybelline presenta Actyl C, que no tengo ni idea qué es, y un filtro solar de dióxido titanio de amplio espectro que ayuda a lograr una piel con mejor aspecto en sólo tres semanas. Realmente esta basecita tiene esta cosita de aquí y saca información acá y dice que el factor de protección solar funciona si se reaplica cada dos horas. Y obviamente uno no se va a aplicar una base cada dos horas, así que eso me parece un poco estúpido que le pongan un factor de protección a la base que solamente va a durar dos horas cuando nosotros mantenemos maquilladas ocho horas o más horas. Así que esa parte de ahí me pareció medio meh, pero sigamos leyendo. Nuestra fórmula a prueba de desvanecimiento no se transferirá, eso hay que comprobarlo, y se verá como recién aplicada durante todo el día. Eso es lo que dice Maybelline sobre la base, y ahora sí les voy a contar la experiencia que yo tuve con esta base. Y mis amores, cuando me apliqué esta base, utilicé brocha y esponja, y también utilicé primer en un lado y no utilicé primer en el otro lado. Respecto al primer, siento que la aplicación en el lado con primer fue más fácil, que se distribuyó mejor, pero al final del día no afectó en la duración. Así que si ustedes quieren que la base se vea mejor como en la piel, o se aplique más fácil, o se utilice menos producto, yo les recomendaría utilizar primer. Pero si realmente eso no es algo que a ustedes les moleste mucho, esta base es muy buena por sí sola en cuanto a cubrir los coritos, porque sí se ve como más lisita la piel. Y tiene un acabado muy bonita por sí misma, así que yo les diría que no hace tanta diferencia el primer, sino solamente como en la facilidad de aplicación. Y ahora sí, respecto a las herramientas que ustedes pueden usar para aplicar esta base, a mí me gustó muchísimo aplicarla con brocha, porque siento que se deslizaba más el producto, y no necesitaba tantas pompitas de producto. Hoy la apliqué solo con esponja, para saber qué tal se veía solo, solo, solo con esponja, y me pareció un desperdicio de producto impresionante, porque la esponja absorbía mucha cantidad de la base, y no es por la esponja como tal, que generalmente las esponjas absorben base, sino que esta base en particular me parece mucho mejor la aplicación con brocha. Pero en cuanto a las diferencias, si ustedes empiezan a construir mucho de esta base, o aplicar mucha cantidad, sí se les va a ver pesado, y eso fue algo que yo experimenté esta mañana, porque esta carita que ven aquí ya es la segunda aplicación de la base, porque me la puse la primera vez con la brochita, la la la, así como me la puse en el día de la prueba de tiempo, e intenté taparme estos barritos que tengo por acá y por acá, con más cantidad de base para ver si era construible, y me quedó un acabado súper, súper, súper horrible. Así que yo les recomendaría que no la construyan, utilicen solamente una capa o una capa y media, pero no se excedan mucho en la cantidad de base, porque como no es grasosita, ni tiene nada hidratante, ni nada que deslice, se ve muy pesada en la piel si ustedes ponen demasiada cantidad. Y ahora sí, hablando de la cobertura de esta base, esta base tiene una cobertura media muy buena, es una cobertura muy muy linda, no es full cobertura como dice en el sitio web, pero sí es una cobertura muy buena. Yo les recomendaría que ustedes se pongan antes un poquito de corrector en las zonas donde tengan esos barritos o esas zonas rojitas, o lo que quieran tapar, manchas, cosas así, porque esta base les va a ayudar con manchitas suaves y les va a ayudar a emparejar el tono de la piel, pero realmente barros o cosas así que estén muy 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 coloridas, muy rojitas o muy negritas, no las va a ayudar a tapar. Y volviendo al acabado, esta es una base que no tiene nada de aceite, como decía en la página, así que no es una base que les va a dejar un acabado luminoso, sino que deja un acabado mate casi a tercio pelado, súper súper lindo. Es una base que casi no necesita utilizar polvos, yo sí la sello con polvos, sobre todo en esta parte de acá, donde pongo el contorno, el bronzer y el rubor, porque me da susto que el contorno me quede manchado si se llega a pegar en un poquitito de humedad, así que yo fijo esta parte con polvo, pero el resto, si ustedes quieren, no lo tienen que fijar porque tiene un acabado bastante mate. Mi primera impresión con esta base fue que se veía un poquitito pesada en la parte de la nariz, pero a medida que más la iba usando, más bonita me parecía, porque como que el aceite de mi piel normalmente se mezclaba con la base y cada vez se veía más y más bonita, y siento que me resistió muchísimo la grasita que tenía en la zona T, o sea, la dejó pasar a un nivel muy bajito y ya la detuvo como al inicio, o sea, no sé cómo explicarlo, siento que se mantuvo muy lindo el acabado y entre más tiempo pasaba, más bonita se ponía la base, porque yo personalmente prefiero un acabado más natural y esta base es bastante, bastante mate, entonces entre más mi piel normal y mis aceites normales se mezclaban con la base, más bonita me parecía, pero ahora sí, hablando en cuanto a duración, yo me quedé completamente sorprendida con esta base, porque la prueba se la hice yo desde... no recuerdo qué hora era, creo que era en la 1 de la tarde cuando me la puse por primera vez y les hice el check-in a las 11 de la noche, ya era bastante tarde, habían pasado 10 horas de uso y la base se veía súper súper linda, obviamente sí se había quitado un tris en la nariz, porque yo utilizo gafas, y un tris en la parte del mentón, porque yo asiento mucho la mano aquí, pero de resto se veía súper súper linda, la cobertura no se había perdido casi nada, o sea, mermó un poquito, pero no era una cosa así sustancial que valga la pena mencionar, pero en realidad esta base me sorprendió muchísimo, porque 10 horas es un tiempo muy 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 largo para tener maquillaje en el rostro y se seguía viendo súper linda, se seguían viendo los contornos, se seguía viendo el rubor, o sea, no se me había borrado nada y la verdad eso me dejó impactada. Y ahora sí, hablando de la prueba de flash, esta base me pareció súper rara, porque una vez fuimos con mi mejor amiga Carol, que si estás viendo esto te amo, a comprar una base y Paz me había recomendado esta base, entonces fuimos a buscar esta base y le hicimos la prueba en la mano y le tomamos foto con flash, y tenía un flashback impresionante, o sea, tenía demasiado flashback, y dice que tiene factor de protección 15, entonces era lógico que diera flashback, porque los protectores solares generalmente rebotan la luz hacia el frente si ustedes están utilizando flash, pero conmigo no tiene flashback y no tengo ni idea por qué. Me tomé las fotos en un lugar claro, que es aquí donde filmo, me tomé las fotos en un lugar oscuro, que fue en mi baño, y me tomé fotos con flash en la noche y definitivamente no siento que se vea flashback. Ustedes juzguen por las fotos, pero yo no veo ni una gotita de flashback, y eso me pareció bastante raro, pero yo les diría que tengan cuidado si la van a usar para fotografía, porque recién, recién aplicada parece que sí tuviera flashback, porque les digo que la swatcheamos y le tomamos una foto y tenía flashback, pero aplicada en la cara, con el maquillaje, los polvos y el contorno, no se ve absolutamente nada de flashback. Yo no sé qué está pasando ahí, yo no le vi flashback, pero sí les recomendaría que tengan cuidado. Y ahora sí, mis amores, hablando de para qué tipo de pieles yo recomiendo esta base, yo no la recomendaría para nada, para pieles secas, porque como les digo, no tiene nada de humectación, pero para pieles mixtas y para pieles grasas, creo que es una base perfecta, es muy, muy, muy buena, de verdad, yo la recomiendo. Tiene una textura densita, súper agradable, muy buena cobertura, mejor dicho, es una base excelente, pero tenía que decirles que para pieles maduras, tampoco la recomendaría mucho, porque sí siento que se me mete un trix en las arruguitas, no es que las marque demasiado, pero por lo que es más sequita, no va a jugar muy bien con las arruguitas. Para pieles maduras es más recomendable un acabado más luminoso, más jugosito, para que les pueda ser más beneficiosa en las arruguitas, como que sea más perdonadora, no sé cómo se dice la palabra, como que les perdone las arruguitas y no se vea marcada, pero este tipo de bases que son mates o que no tienen nada de hidratación, realmente no tienden a verse bien en las arruguitas. Y esta base, mis amores, yo la compré en Jumbo, si no estoy mal, no sé si fue en El Éxito, en Jumbo o en Chromantic. Sé que compré una de estas en Chromantic, pero el tono que yo he estado buscando, que era este, el 30, no estaba ahí, así que creo que lo terminé comprando en El Éxito. No estoy muy segura, en esos tres lugares la venden, y está por más o menos 30 y algo mil pesos, creo que 35 mil pesos. Voy a tratar de averiguar y les pondré el precio en pantalla. Y mis amores, espero que esta reseña les haya gustado. Intenté que fuera lo más completa posible. Díganme qué cositas quieren que incorpore en próximas reseñas, qué tipo de información quieren recibir ustedes, para que estas reseñas sean lo más completas posibles. Recuerden que yo las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!